Si yo ahora creo un vector v, en el vector puedo hacer v corchete 1 corchete o puedo hacer v.at paréntesis 1 paréntesis. ¿Son lo mismo? Vale, vamos a suponer que yo hago un vector. Por favor, hay una cantidad de código importante por hacer un vector, ¿verdad? Fijaos en una cosa interesante. ¿Esto de aquí qué puede ser? Pone PTR, sí, pero olvidaos del PTR. ¿Esto qué dije yo que era? MOV. Es el equivalente a LD, pero en Intel. Por tanto, eso es una copia de aquí a aquí. Aquí hay un corchete, nosotros estamos acostumbrados a usar paréntesis, pero es lo mismo. Y eso es un registro, RBP. RBP menos 48. Así que estoy metiendo un 1 en RBP menos 48, un 2 en RBP menos 44 y un 3 en RBP menos 40. Parecen posiciones correlativas de memoria, ¿no? Posiciones correlativas de memoria en las que yo estoy metiendo los valores 1, 2, 3. Esto es lo que está almacenando en el vector mis tres valores de inicialización que he puesto ahí. ¿Lo veis? Bien, esto es muy curioso. Esto es, ¿por qué si los valores que he puesto son constantes hace código para meterlos en vez de crear una etiqueta y ponerlos? Porque es dinámico. Ese vector está hecho pensado y luego no cambiamos el cuerpo. Vale, ese vector es dinámico, ¿vale? Veis que aquí hay un STD allocator que ahí está como reservando cosas y tal, ya hay eso. ¿Qué pasa si yo en vez de hacerlo aquí, lo hago aquí? ¿Cambiará el código? Fíjate el main que pequeñito se ha hecho. ¿Veis el 1, 2, 3 por algún sitio? ¿Veis ahora algo interesante aquí arriba? Una etiqueta V que reserva 24 bytes. ¿Os suenan los 24 bytes de la última clase que vimos con vector? Tres punteros que cada uno ocupaban 8 bytes y que eran el begin, el size y el end. ¿Los tenéis? Reservado ahí arriba. De la otra manera no lo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué si lo pongo ahí fuera, me hace una etiqueta y me pone eso? Y si no, si lo pongo aquí dentro, entonces cambia todo esto. Por el ámbito local de la variable. Por el ámbito local. ¿Qué afecta al ámbito local? Que esta variable todo el tiempo de vida acabará cuando se cierre el total. Vale, es correcto lo que estás diciendo. ¿Y por qué eso afecta al código generado? Por la memoria que se reserva. Me falta algún detallito. De forma global. O sea, cuando se acabe el mailing, en la etiqueta V ya no existe. No, de hecho aquí no existe la etiqueta V. ¿Tú la ves? No, no. Si yo pongo una etiqueta V no va a dejar de existir en todo el programa. Como bien sabéis, yo pongo una etiqueta V y pongo 24 bytes, son 24 bytes en mi binario final que van a estar ahí todo el programa. Eso no es lo que es un vector creado en un ámbito que tiene que crearse y destruirse. ¿Dónde se crea y se destruye? En el stack. Stack. ¿Os suena a algún registro que se ocupe del stack? El SP, stack pointer. Ahí pone sub, que sabéis lo que es sub, ¿no? ARSP, el registro de la pila. Si quitáis la R, es SP. La R es de register y son 64 bits, porque es una máquina de 64. Le quitamos 56 bytes. Ese 56 incluye los 24 que necesitamos para V y alguna cosa más que necesitamos para gestionar la pila. ¿Vale? Eso es la reserva de memoria que luego al final se liberará simplemente aumentando el tamaño de la pila y reduciéndolo después. Y ahí es donde van a ir los 24 bytes, que si lo creo fuera no van en la pila. Van en el binario porque es estático y una cosa que está creada fuera aquí estática, como ya os he dicho muchas veces, esto al ser estático tiene que existir durante todo el tiempo de vida del programa. Y por tanto hace lo mismo que hemos hecho en ensamblador cuando queríamos crear cosas que duran todo el tiempo. Ponemos una etiqueta, ponemos los bytes ahí y los usamos. Directamente. Cuando queríamos cosas temporales, ¿qué hacíamos? Hacemos push en la pila, pop, para guardar, quitar, guardar, quitar, eso es temporal. Esto es permanente. ¿Vale? Muy bien. Tenemos nuestro vector mágico y yo he hecho return v2. ¿Sí? Dime. ¿El coste de acceder al vector que está en la pila o que está ahí fuera? La pila y lo que está ahí fuera, los dos son memoria. Pero no está en el mismo lado. Da igual. ¿Cuál es el coste de acceder a la posición 1000 y cuál es el coste de acceder a la posición 2000? Obvio, ¿no? Da igual. Acceder a una posición o acceder a otra posición es lo mismo. ¿Vale? Lo que sí que tenéis es un coste adicional de que la inicialización de una variable que está fuera se puede hacer estática, puesto que es información que se puede poner como la habéis hecho vosotros. Poniendo directamente .db, pongo los valores. Entonces tengo los valores iniciales directamente en el binario. O cuando los meto ahí dentro, los valores iniciales los tengo que poner en el código para meterlos en la memoria. Que me genera código y esto ocupa espacio. Bien. Ahora mismo el programa devuelve 3, como veis ahí, el return v2. Y podemos hacer así. Return v.add2. Y devuelve 3. ¿Veis alguna diferencia? Bajo la pestañita del código porque quieres ver cuántas líneas ocupa o algún trozo o algo. ¿Podemos ver cuántas líneas ocupa, por ejemplo? A ver, 65 líneas, ¿sí? Con el add. Vamos a ver si cambia, si le pongo el otro. 56 líneas con el corchete. Bueno, asumimos que como mínimo podemos deducir que genera menos código el corchete. ¿Qué diferencia habrá si estamos accediendo a un sitio y otro? ¿Por qué uno genera más código que otro? ¿Por qué uno es un operador y el otro es una función? No, los dos son una función. Porque ese corchete de ahí, esto es totalmente equivalente a hacer esto. Lo que pasa es que lo otro es syntactic sugar. Para escribir lo que quede bonito, que es lo que queremos. Pero eso es totalmente equivalente, es una función. ¿Vale? Y de hecho tiene que ser totalmente equivalente en el número de líneas. A lo mejor ahora me deja mal y no. Pero como veis, 56. Es exactamente idéntico. Bueno, entonces hará algo más, ¿no? Si tiene más instrucciones, hace algo más. Pero ¿qué puede hacer Ad que no haga corchete? Esas cosas que digo yo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasará si yo cambio, qué va a pasar si yo cambio eso por un 3, por ejemplo? ¿3? Estoy volviendo un 0. ¿Por qué funciona esto? la siguiente posición en la memoria es un 0 eso es obvio no está reservando una raíz de 24 bytes ojo, importante yo estoy accediendo aquí al contenido un momento, un momento el contenido del vector no son esos tres punteros esos tres punteros son la clase vector pero esos tres punteros apuntan al heap que es donde se reserva el espacio para los elementos los tres elementos que tengo, el 1, 2 y 3 están en el heap no están en el stack lo que está en el stack aquí son los 24 bytes de el puntero donde empiezan los elementos el puntero donde terminan los elementos y el puntero donde termina el capacity esos son los cuatro bytes pero esos tres punteros apuntan al heap que es donde están los elementos de modo que yo cuando estoy accediendo al elemento 3 estoy cogiendo el puntero donde empiezan los elementos sumando tres leyendo ahí en la memoria y eso es el heap no, pero eso es cuando haces push no cuando accedes con un corchete que no creas nada puede ser por el código de excepciones por el código de excepciones ¿qué puede pasar con el código de excepciones? ahí está manejando la excepción ¿está manejando una excepción? ¿tú ves que lance una excepción? está manejando esa situación de los elementos y los otros no te devolverían la excepción ¿está manejando la situación? ah, bueno, pero... sí voy a hacer una prueba ya que dice que está manejando la situación vamos a poner no hay problema, ¿eh? puedo meter uno en el elemento 3 del vector y leerlo y devolverlo y funciona y todo es magnífico ¿puede ser como se está reservando una capacidad de 4? no se está reservando una capacidad de 4 paso, ¿qué ocurre? importante 1 cuando yo reservo espacio en memoria le pido al sistema operativo espacio esto no lo estamos haciendo nosotros lo está haciendo vector ¿vale? vector cuando yo almaceno estos 3 elementos lo veréis aquí que estaba hay una llamada al locator ¿vale? está reservando espacio esto es una llamada para llamar al al reservador de espacio específico que tiene la clase vector que al final va a ser un new por debajo ¿vale? le está reservando espacio en el heap y es ahí donde está metiendo esos 3 elementos ¿vale? pero cuando yo reservo espacio en el heap yo no puedo reservar espacio para 3 ints yo al sistema operativo si le digo oye, reservame espacio para 3 ints y dice ¿eso cuánto es? 12 bytes el sistema operativo se va a echar a reír a carcajadas 12 bytes pero vamos a ver me estás despertando para que te reserve 12 miserables bytes yo lo menos que reservo es una página de memoria el sistema operativo no trabaja con bytes trabaja con páginas de memoria entonces yo cuando llamo a reservar espacio la primera vez que reservo espacio reservo una página y una página en Linux son 4ks de modo que este proceso está reservando en el heap realmente 4ks 4096 bytes y lo que ocurre es que de esos 4ks él está utilizando eso para construir la estructura de datos del heap en la que tendrá puesto que los primeros 12 bytes yo los tengo y luego información para utilizar el resto las siguientes veces de modo que yo la siguiente vez que llame a new si le pido otros 12 bytes ya no va a llamar al sistema operativo porque es tontería volver a llamar al sistema operativo si ya me ha dado 4ks voy a poner 12 bytes en esos 4ks que ya tenía de antes y solo cuando me pase de los 4ks volveré a llamar al sistema operativo para que me dé más páginas de 4ks dime correcto como yo estoy accediendo a un byte que si pertenece a mi programa porque new reservará un mínimo de 4ks yo no tengo un error de acceso o de protección de acceso a memoria porque esa memoria es de mi proceso y no estoy leyendo ni escribiendo memoria que sea de otro proceso en cuyo caso tendría un segmentation fault porque no puedo hacer eso no puedo fastidiar a los otros procesos ¿vale? pero aquí 4ks son míos por lo tanto yo puedo pasarme lo que quiera eso sí en el momento en que hago eso es comportamiento no definido y es comportamiento no definido por lo que os acabo de decir porque en el heap el new va a guardar no solo el espacio de los 4 ints que yo he pedido los 12 bytes sino que muy probablemente justo a continuación de esos 12 bytes va a guardar información indicando cuántos bytes le quedan cuál es el resto de cosas información suya de la estructura del propio heap para que yo la próxima vez que pida datos al heap utilice él esa información para decidir qué otro espacio me va a dar en esos 4ks y si yo sobreescribo eso pues es probable que la próxima vez que llame a new bad things happen básicamente que esto se llamará corrupción del heap básicamente es muy probable que con esa escritura que acabo de hacer yo acabe de corromper el heap y la próxima vez que llame a new puedo obtener directamente un segmentation fault al llamar a new aunque yo tenga otro vector que vaya justo después de ese muy probablemente entre los dos va a haber algo eso si en vez de uno me paso por 200 pues imagínate que yo tengo dos vectores de 3 y da la casualidad de que lo que me paso justo caigo en medio del otro vector de 3 en el heap sobreescribiré el otro vector directamente no, no es tu memoria no va a petar pasará igual que nos ha pasado en Amstrad cuando escribes una memoria que es tuya la cambias y ya está no pasa nada vamos a ver voy a hacer la prueba a ver cuánto necesitaría necesitaría 2 3 5 probablemente lo cambia 1 entonces voy a coger el operador 2 el 1 me ha quedado corto si es el 0 no, me ha pasado vale entonces a lo mejor aquí como estoy haciéndolo en Godbolt es posible que cada vez que me reserva memoria esté reservándola en sitios diferentes para hacer un randomice da la sensación de que es algo así porque si no si reservo estos dos uno a continuación del otro muy probablemente con esto puedo sobreescribir el segundo lo que tengo que dar en el clavo en cuál es el segundo ahí ya como veis fijaos lo que acaba de pasar veis que pone free invalid pointer acabo de sobreescribir el puntero que utiliza él para el delete para que os hagáis una idea al sobreescribirlo cuando hace un free del vector que ha reservado se lo carga entonces es posible que si el puntero estará en los dos doble free claro ahora me voy al siguiente y aquí es donde puede que esté el 0 del siguiente vector y ahí está ahí está el 0 del siguiente vector vale veis como estoy escribiendo en el elemento 8 del vector 1 estoy cambiando el elemento 0 del vector 2 simplemente porque están a continuación en la memoria pero en el medio como decía hay cosas porque el vector además de almacenar los elementos como ves también almacena ahí la función el puntero a la función que hace delete que sabéis que tenemos un puntero a función que hace delete eso es lo que no había contado yo y son también bytes por eso he tenido que avanzar más y por eso hemos tenido el doble free y el free que hemos visto aquí porque estaba sobre escribiendo ese puntero ¿el? el vector no tiene posición 8 porque yo cuando leo no creo elementos en el vector yo los creo cuando hago pushback o cuando hago cosas es cuando los añado pero yo solo estoy leyendo posiciones de memoria porque lo que estoy haciendo cuando hago esto es coger la dirección de inicio donde está v sumando 8 y leyendo y ya está nada más ¿pasará lo mismo ahora con esto que hay aquí si yo pongo .at? ¿what? ¿qué es esto? esto tiene nombre y necesito que alguien me lo diga a ver en voz alta que se oiga bien una excepción aquí pone vector range check suena bien ¿verdad? bien pues ya veis la diferencia entre un punto at y un corchete el punto at comprueba que no salís del rango y lanza estas opciones en su caso eso cuesta código el corchete no el corchete te deja hacer lo que quieras y eres tú el responsable de saber si lo que estás haciendo está bien o mal si lo haces mal la puedes liar pero a cambio ganas el hecho de que no tienes las comprobaciones lo cual es súper importante cuando implementamos cosas como por ejemplo el recorrido de un array para la caché si hacéis un recorrido de un array y usáis .at en vez de corchete lo que estáis incluyendo es en cada acceso a cada elemento un if en todos los accesos os podéis cargar el rendimiento a kilos pero a kilos directamente por hacer eso con iteradores un iterador lo que es entre comillas vale es un puntero de modo que tú al final lo que tienes es una dirección de memoria con la que accedes a un elemento y que la puedes ir incrementando para acceder al siguiente y tú si la sigues incrementando te sales y ya está a a Gracias.